Ha llegado el momento del año donde yo vengo aquí, me siento, creo que tengo una bola de cristal y hago mis predicciones para la temporada 2024 de Fórmula 1. Un vídeo donde no voy a acertar ni una sola predicción, así que cualquier parecido con la realidad va a ser mera coincidencia porque no acierto ni una normalmente, más allá del campeón, no sé yo si no acerte nada más el año pasado y veremos si este año soy capaz de acertar alguna más en un año que es incluso más complicado para predecirlo porque la verdad hemos visto en los test de pretemporada si salimos con una conclusión clara es que el año pasado ya acabamos con una grandísima igualdad y por eso las predicciones que se hicieron al principio de año no fueron lo que pasó luego a final de temporada porque luego algunas cosas cambiaron y este año es aún más complicado. Así que vamos a intentar hacer esta predicción después de haber visto los test de pretemporada de lo que va a ser este año 2024 de Fórmula 1 donde lo primero que voy a decir es que lo que también he intentado en mi predicción os daré las explicaciones por supuesto de por qué he puesto va a ser una predicción del Mundial de Constructores además vamos a hacer alguna predicción suelta que eso va a ser lo primero pero en el tema del Mundial de Constructores he intentado también pensar un poco en cómo puede ir el desarrollo de los equipos porque si fuese por lo que hemos visto en estos test de pretemporada quizás sería una cosa diferente a lo que voy a decir también por supuesto si un piloto puede perder muchos puntos para su equipo y eso les puede perjudicar, eso también lo he tenido en cuenta así que eso quiero dejarlo también bastante claro pero bueno, vamos a intentar hacer esta predicción ahora mismo acerca de lo que podemos llegar a ver en esta temporada que creo, no es lo que quiero es lo que creo que vamos a ver en esta temporada 2024 de Fórmula 1 veremos si se acaba cumpliendo alguna cuando reaccionemos allá por diciembre en este vídeo que a ver si me acuerdo porque alguna cosa por ejemplo de 2023 si me acordaba veremos si me acuerdo de algo de este 2024 más allá del campeón que bueno, ya os lo adelanto que es quizá lo que voy a acertar pero el resto no voy a acertar nada a ver si me acuerdo de qué es lo que dije lo primero de todo tenemos que pasar acerca de unas pequeñas categorías que he querido hacer esta va más con relación a pilotos no hago mi predicción de mundial de pilotos porque es muy difícil es muy difícil sobre todo los 10 últimos ¿por qué te voy a decir que Hulkenberg va a quedar por delante de Magnussen? si es que queda por delante pues la verdad que no lo sabemos porque a lo mejor en los Haas se prevé que van a sacar muy pocos puntos si hay una buena carrera de Magnussen de repente que quede un séptimo lugar quizá le doblan puntos casi Magnussen a Hulkenberg aunque terminen con 10 puntos entonces es muy complicado por eso lo hago sobre el de mundial de constructores y vamos a hacer algunas cosas de pilotos en este tipo de categorías anteriormente la primera de estas categorías es cuál va a ser el piloto más mejorado de la parrilla es decir, el piloto que tal y como las expectativas que he puesto sobre él que el piloto que he escogido es un piloto que hay expectativas altas pero que creo que va a mejorar aún más va a ser mejor es decir, si tú prevés que Verstappen va a ganar y va a ganar 15 carreras si gana 15 carreras no ha mejorado realmente si gana 20 pues bueno, supera las expectativas pero no es que haya mejorado porque ya preveías en ese lugar entonces, ¿quién yo creo que va a ser el piloto que más mejorado en esta temporada? además en este sentido es fácil quizá, me refiero entre comillas elegir cosas de pilotos de este sentido porque como no ha cambiado la parrilla pues es algo que también podemos podemos hacer comparación con el año anterior y mi piloto más mejorado es Oscar Piastri Piastri es un piloto que hay unas expectativas altas sobre él el año pasado lo hizo muy bien en alguna ocasión estuvo cerca de Norris ganó una carrera al sprint incluso llegó a hacer la pole también de esa carrera al sprint en Qatar ha hecho dos podios en carrera me refiero ya no solo en las sprint porque en sprint ha hecho otros dos bueno, Piastri ya lo ha hecho muy bien el año pasado cumplió las expectativas que había puestas sobre él que llegaba siendo un piloto de oye, ha venido irrumpiendo desde las categorías inferiores es cierto pero quizá luego llega a Fórmula 1 eso era lo que yo os comentaba en muchas ocasiones oye, ha habido muchas ocasiones muchos pilotos que venían bien pero llegar a la Fórmula 1 y cumplir es otra cosa Piastri lo ha hecho Piastri ha demostrado que desde luego está ahí desde luego es un piloto muy bueno y ya lo ha hecho muy bien pero sí que es verdad que en la comparativa contra Norris ya fríamente lo mirabas habiéndolo hecho muy bien siendo un año rookie estaba lejos por supuesto que es algo que creo que nadie le echan cara porque es lo que te esperas de un piloto que acaba de llegar muy sobre las cuerdas le puso en alguna ocasión a hablando Norris Oscar Piastri creo que este año va a mejorar aún más es más os voy a decir un aspecto en el que creo que va a mejorar y es la gestión de neumáticos para mí Norris solo tenía un punto débil de su habilidad en el pasado año en este año de debut que es un piloto muy bueno por supuesto es un piloto que para ser rookie todos los aspectos va a mejorarlos y siendo rookie era extremadamente bueno pero había un aspecto que le hacía muy débil en carrera que para mí era esa gestión de neumáticos era lo que más le fallaba porque ritmo puro tenía porque lo vimos en salidas recuerdo Hungría salía cuarto y se pone segundo por delante de Norris y demás pero le fallaba ese mismo gran premio de Hungría acabó casi a 30 segundos de su compañero al final de carrera porque gestionaba peor los neumáticos o el gran premio de Japón tiene que dejarle pasar a Norris porque estaba perdiendo mucho tiempo por esa gestión de neumáticos Norris la estaba haciendo mucho mejor creo que es algo que este año ya su segundo año en Fórmula 1 lo va a mejorar también bastante y vamos a ver a un Piastri mucho mejor mucho mejor que ya fue muy bueno pero mucho mejor de lo que lo fue la pasada temporada y creo que va a poner sobre las cuerdas a Lando Norris creo que va a puntuar bastante creo que va a ser un año bastante bueno del piloto australiano siguiendo a la siguiente categoría que tenemos tenemos que hablar acerca de la pareja más igualada de toda la parrilla cuál es la pareja de pilotos que creo ya no aquí no me refiero exactamente a puntos porque en tema de puntos si no puntúan todos los pilotos el año pasado puntuaron todos incluso Lawson que no corrió bueno no claro no puntuó Debris pero vale todos los pilotos que acabaron el año puntuaron vamos a dejarlo así si no puntúan todos los pilotos claro si nos fijamos en puntos la pareja más igualada quizá es alguna pareja que no puntúe ninguno de los dos que eso puede llegar a darse ha pasado en la historia de la Fórmula 1 no vamos a centrarnos en esos puntos en este aspecto sino la que yo creo que realmente se ponen más sobre las cuerdas hablando con Piastri decíamos que yo creo que va a ponerle sobre las cuerdas a Norris en varias ocasiones que dupla de pilotos creo que es la que más igualada va a estar yo he visto de esto a gente hablándolo diciendo la de McLaren fíjate que estábamos hablando yo he visto a gente pensar que la de Red Bull va a estar igualada o la de Mercedes en alguna temporada 2022 estuvo bastante igualada ¿no? mi dupla de pilotos más igualada para esta parrilla para esta temporada y mira que esta ha sido complicada me he quedado con Ferrari creo que entre Charles Leclerc y Carlos Sainz va a haber una igualdad grande ya el año pasado lo hubo es más en la última carrera Leclerc sorpasa a Sainz en el mundial de pilotos sí que creo que Leclerc en pautas generales fue mejor pero consigue no es hasta la última carrera que consigue pasarle en el mundial de pilotos 2022 sí que estuvo algo más descompensada 2021 volvió a pasar más de lo mismo de que fue una temporada muy igualada entre los pilotos de Ferrari yo os he dicho en muchas ocasiones que para mí la dupla de pilotos de Ferrari es la más igualada de toda la parrilla y creo que este año lo vamos a ver porque creo que vamos a ver a un buen Leclerc bueno por los test de pretemporada ahora veréis donde sitúo yo a Ferrari se les ha visto fuertes en los test de pretemporada por lo menos parece que van a tener un buen coche y yo creo que Leclerc lo va a hacer muy bien va a empezar bien el año pero recordemos que Sainz está sin asiento en este momento en el que estoy grabando el vídeo en el que se está publicando que es el domingo previo al Gran Premio de Bahrein aunque el Gran Premio de Bahrein se corra en sábado no tiene equipo no tiene a dónde ir ahora mismo Carlos Sainz yo creo que desde luego no necesita lucirse Sainz está en una posición en la que no necesita lucirse para conseguir otro asiento en Fórmula 1 pero creo que desde luego va a rendir muy bien también para dejarse querer para poder hacerse ver para cualquier equipo que pueda llegar a interesarse por él poder venderse aún mejor decir mira lo que estoy haciendo entonces con esa premisa de que Sainz tiene esto y Sainz está en esta situación yo creo que va a rendir aún mejor de por sí y creo que van a estar muy igualados entre los dos ¿cuál de los dos estará por delante al final del año? pues eso lo veremos por supuesto no es a lo que nos vamos a referir ahora pero creo que va a ser esa dupla de pilotos más igualada de todas también vamos a tratar la dupla de pilotos más descompensada y fíjate que si en igualada es complicado porque hay duplas de pilotos muy igualadas entre sí descompensada también y aquí sí que quizá incluso nos podemos referir algo un poco a los puntos aunque no puede pasar el mismo supuesto de que el equipo que no puntúe ninguno de los dos esté muy descompensada recordemos a Mick Schumacher y Nikita Mazepin estaba descompensadísima aquella dupla de pilotos por ejemplo y no sacaron puntos ninguno de los dos aquel año en 2021 con Haas porque Haas estaba muy mal o sea puede verse una dupla de pilotos muy descompensada pero es que el año pasado puntuando todos hubo duplas de pilotos muy descompensadas en puntos estaba la de Haas que Hulkenberg sacó muchísimos más puntos que Magnussen en porcentaje porque luego claro la cantidad no era tan alta pero en porcentaje sí que era mucha diferencia aunque luego realmente el rendimiento no creo que estuviera tan descompensada estaba la de Aston que Stroll perjudicó claramente a Aston Martin porque por culpa de Stroll no guardaron el cuarto puesto en el mundial de constructores que si hubiera sacado más puntos en el mejor punto de Aston Martin podrían haberla conseguido que luego no sacó tantos puntos McLaren de diferencia estaba la de Red Bull que Red Bull en puntos Verstappen dobló los puntos de Checo aunque Checo quedase segundo ¿cuál es la dupla de pilotos que creo que va a estar más descompensada esta temporada? me ha costado entre dos porque creo que en los test de pretemporada hemos visto ya que Alonso está muy por delante de Stroll hemos visto a un Aston Martin que con Stroll mucha gente lo iba a poner esto ha salido informaciones de que gente iba a poner a Aston Martin séptimo en el mundial de consultores en predicción viendo a Stroll y con Alonso ha cambiado esa perspectiva para mucha gente ahora veréis la mía creo que ya se ha visto que va a estar descompensada pero creo que nuevamente la de Red Bull va a ser la más descompensada ¿por qué? porque lo que se está informando es que este RB20 este nuevo concepto que han introducido se adapta aún más y recalco ese aún más a Max Verstappen si ya se adaptaba muy bien en el RB19 si ya vimos lo que fue capaz el dominio que tuvo Verstappen ya no solo en la parrilla sino frente a su propio compañero de equipo si el nuevo coche se adapta aún más a Verstappen creo que va a estar bastante descompensada desgraciadamente porque quizá Checo es el único piloto que puede competir contra Verstappen este año pero creo que va a estar bastante descompensada y va a volver a pasar porque creo que el año pasado pues desde luego doblando león puntos va a volver a estar no sé si doblará en puntos este año lo veremos al final de todo pero que va a volver a ser la dupla de pilotos más descompensada de la parrilla de Fórmula 1 y ya la última categoría antes de pasar al mundial de constructores quien creo que va a ser el mejor piloto de la parrilla el mejor piloto de la parrilla no tiene por qué ser el piloto ganador quiero decir el año pasado está claro está clarísimo quién fue el mejor piloto del año pasado aunque ganase que es Verstappen porque Verstappen ganó 19 de 21 carreras pero si ganase por ejemplo 10 carreras el año que viene y gana el mundial y su compañero de equipo gana otras 10 o cosas así quizá no tiene por qué ser Verstappen el mejor piloto quizá hay un Hulkenberg voy a decir por ejemplo los pongo porque Haas creo que van a ir bastante mal ya os lo voy adelantando pero lo pongo siempre de ejemplo que de repente oye haga proezas con ese Haas y sea el mejor piloto de la parrilla de la temporada pues puede pasar o el año pasado tampoco es descabellado alguien que pensase en Hamilton para el mejor piloto de la temporada porque oye pues peleó el subcampeonato contra Checo con un RB19 que era muy dominador pues no es descabellado o con Alonso que alguien pensase que Fernando fue el mejor este año yo que sé pongamos el caso de que Ferrari va muy bien no es descabellado pensar que Leclerc va a ser el mejor piloto de la temporada aunque no gane el título vale entonces contándoos esto no tiene por qué ser el ganador no estoy diciendo que este vaya a ser el ganador quien creo que va a ser el piloto el mejor piloto de la temporada de Fórmula 1 Max Verstappen lo siento mucho por la introducción pero creo que va a ser Verstappen ya el año pasado fue clarísimamente el mejor ya el año pasado fue muy superior a cualquier otro piloto y creo que este año va a volver a ser el mejor piloto de la parrilla va a aprovechar ese RB20 que ahora os diré donde creo que está pero vamos parece un cohete pues va a ser el mejor en aprovecharlo y para mí aunque os estuviera diciendo que no tiene por qué ser el mejor piloto de la parrilla el ganador creo que efectivamente este año sí va a ocurrir ya os lo digo que creo que Verstappen va a ganar el título va a ganar su cuarto título este año y creo que va a ser el mejor piloto de la temporada creo que no va a haber en este sentido discusión ojalá lo haya ojalá que llegue al final de temporada esté viendo este vídeo de nuevo y haya discusión pero yo creo que no la habrá vamos a ir ya al mundial de constructores a cómo creo que van a quedar y antes de esto quiero haceros una breve explicación por si acaso os habéis saltado todas las categorías de nuevo indicaros es el mundial de constructores os voy a explicar por qué creo cada equipo que va a quedar ahí no tiene por qué ser si lo estás viendo este vídeo pensando en qué veremos en Bahrein no tiene por qué ser lo que veamos en Bahrein eso cuidado porque estoy hablando de lo que creo que vamos a ver a lo largo de toda la temporada con una evolución que podamos llegar a ver también de los equipos eso primero a comentarlo segundo que un equipo vamos a poner el supuesto caso pongamos al pin que quede sexto ahora os digo dónde creo que va a estar al pin que al pin digamos que esté sexto puede ser que peleen incluso por podios por ejemplo o vamos a poner otro caso McLaren digamos que McLaren es tercero en el mundial de constructores supone que yo diga que están terceros que no van a ganar ni una sola carrera no no estoy diciendo eso pero habrá carreras en las que van a estar muy atrás porque eso es otra cosa que este año va a pasar este año y una igualdad tremenda hay dos grupos yo ahora os digo esos dos grupos pero dos grupos bien diferenciados entre sí pero entre ellos muy igualados y una carrera vas a pelear casi incluso por la victoria ser el siguiente a Red Bull por lo menos y en otra carrera vas a sufrir por entrar a Q3 dependiendo del circuito así que eso es algo que va a pasar eso es algo que tengamos en cuenta no por poner a vamos a poner Mercedes subcampeón como quedaron años pasados indica que Mercedes va a ser siempre el segundo equipo y va a estar siempre detrás de Red Bull dicho esto dicho lo cual vamos a dar ahora si comienzo con mi predicción al mundial de constructores de esta temporada que para mí ¿quién va a quedar en décima posición? vamos a repetir lo del año pasado que quedó ahí el equipo Haas o va a haber otro farolillo rojo yo creo que va a quedar Haas el año pasado ya fueron el último viene a Yoko Matsu avisando a principio de temporada que no van a ser un buen año vienen avisando de que en estos tres de pretemporada solo han hecho tandas largas porque solo les interesaba el comportamiento de los neumáticos el año pasado sufrieron mucho en gestión de compuestos y este año solo se han preocupado por intentar progresar ahí a Yoko Matsu ha dicho que el primer gran premio de Bahrein va a ser malo van a ser lentos a lo largo del año tratarán de desarrollar la proyección de Haas la capacidad de desarrollo del equipo estadounidense no es muy alta yo creo que sin lugar a dudas van a volver a ser el farolillo rojo Haas nunca había sido último por lo menos siempre parecía que se consiguen librar menos 2021 que ese año avisaron antes de todo de decir este año no vamos a desarrollar el coche no vamos a mejorar vamos a ir para atrás y fue lo que ocurrió pensando en 2022 y empezaron 2022 muy bien recordemos un quinto puesto de Magnussen en la primera carrera de Bahrein ese año incluso lograron la pole de Brasil aunque eso fue ya mucho más circunstancial yo creo que van a volver a ser el farolillo rojo van a quedar segundo año consecutivo últimos claramente últimos no porque como os digo va a haber un grupo bien compactado creo que al principio Haas si va a ser el claro último pero conseguirán ir acercándose creo que este año van a puntuar todos los pilotos nuevamente creo y espero que sea así pero sí que es verdad que creo que a Haas le va a costar más al comienzo de la temporada ¿quién creo que va a ser el noveno equipo? este año hemos visto también a algunos equipos caer bastante también hemos visto a algunos equipos no tener generalmente problemas en los test de pretemporada solo hemos visto a dos equipos que sí que han tenido más problemas de fiabilidad que han sido Williams y McLaren pero ¿será alguno de estos dos el noveno equipo? ¿quién creo yo que va a ser el noveno equipo? ¿o por el contrario va a volver a ser Sauber? pues efectivamente creo que va a volver a ser Sauber el año pasado última temporada de Alfa Romeo fue la peor temporada desde que Alfa Romeo había entrado como patrocinador para el equipo de Hinwill este año han hecho grandes cambios y eso hay que tenerlo muy en cuenta a mí me ha sorprendido para bien la pretemporada de Sauber creo que se les ha visto sólidos se les ha visto sin demasiados problemas se les ha visto una evolución hacia adelante quizá con James Key director técnico pero el año pasado también en Bahrain les vimos muy bien es más el gran premio de Bahrain Bottas hizo una buena carrera creo que quizá Bahrain se le adapte bien a este coche creo que el coche el C44 va a evolucionar va a progresar va a ser bueno en la evolución que va a tener porque porque han hecho muchos cambios y porque a principio de temporada quizá no han sabido optimizarlo del todo y al final de temporada sin mejorar el coche iría mejor porque saben optimizarlo han cambiado la suspensión delantera para poner la pull rod como la tiene Red Bull es un cambio grande que cambia mucho el coche en sí pero aún así creo que van a quedar novenos y no por demérito de ellos sino porque como digo creo que va es una temporada muy igualada y creo que hay unos equipos que van a estar un escaloncito por delante ¿quién creo que va a ser octavo? el año pasado en este puesto quedó Alfa Tauri vimos una evolución muy buena de aquel coche empezaron siendo los últimos realmente acabarían siendo séptimo equipo incluso en ocasiones sexto México hizo un carrerón riquiardo vimos una buena evolución a lo largo del año y luego además aquel equipo ahora consagrado como RB Racing Bulls Visakashab RB no sé todavía cómo llamarlos han traído muchos cambios van a volver a ser ellos quienes queden octavos o va a ser otro equipo quien quede octavo pues para mí va a ser otro equipo y esta es una de las grandes sorpresas negativas que ya casi saco la conclusión de que efectivamente va a ser realidad después de estos tres de pretemporada que es Alpine y voy a más Alpine lo pongo octavo porque creo que van a evolucionar y van a conseguir mejorar lo que se está hablando del equipo francés es que los datos aerodinámicos son nefastos el motor sigue siendo el peor como ya sabemos y esto es una cosa que no dije pero que sí que lo pensé lo llegué a pensar y lo dije con amigos míos hablándolo para adentro no lo llegué a decir en un vídeo no sé por qué el hecho de que quitasen tanta pintura es esclarecedor ¿por qué quitan tanta pintura? porque no pueden correr si no porque pesa mucho el coche y efectivamente se está diciendo que es así han quitado mucha pintura porque tenían que ganar tiempo de alguna forma y han preferido quitar más pintura aunque quedase horrible que ya sabemos que todos los equipos están intentando quitar la máxima pintura posible es algo que bueno es nefasto pero Alpine ha sido el más exagerado es por ese motivo el comienzo de temporada va a ser muy duro para Alpine es más no los pondría octavos yo el comienzo de temporada veremos cómo arrancan quizá me estoy equivocando los pondría peor incluso no al nivel de hash si por detrás de sauber por ejemplo pero creo que evolucionarán y conseguirán por lo menos ser octavos pero con la zona por delante que además hay tan igualada tan apretada y con un comienzo malo no los veo quedando mejor de octavos y fíjate que Alpine empezó muy bien este reglamento nuevo empezaron siendo el líder del resto en 2022 con Fernando corriendo para ellos también 2023 ya fueron para atrás y creo que 2024 van aún más para atrás también te digo que es que hasta se podía ver venir con la inestabilidad que hay en ese equipo con los cambios que hicieron en Bélgica que no tenían sentido si es que los a la gente que Pat Frye se les marchó a Williams pero Alan Permane sobre todo no tiene sentido has echado a tu mejor ingeniero echas a tu mejor ingeniero que es que Horner salió ese fin de semana a decir no entiendo lo que ha hecho Alpine que es que Horner para Red Bull no voy a decir demasiado Horner porque veremos como acaba el caso Horner que es que Red Bull lo ha fichado para Visakash RB o sea no tenía sentido una persona que sabe lo que es ganar Alan Permane estaba en el Renault de Alonso que ganaron los dos títulos Alan Permane lleva 30 años en Fórmula 1 y lo echas porque a Luca Demeo o quien sea la persona importante no sabe qué hacerlo luego Otmane Saffnauer que cometió muchos errores pero creo que no era mala persona para Alpine tampoco yo hay ciertas cosas que creo que incluso se podía ver venir este bajón que han dado si lo piensas de esta forma aún así han dado un bajón bastante grande creo que van a empezar mal creo que aún así por ejemplo evolucionarán y ya también Alpine no ha cambiado radicalmente el coche pero sí que han hecho cosas diferentes ellos también han avisado de que el principio de temporada les va a costar porque no conocen al 100% este monoplaza y más adelante irán evolucionando entonces creo que en este sentido Alpine lo que he dicho también de algunos equipos que va a pasar este año simplemente con el hecho de empezar a entender el coche como va a pasarle también a Sauber van a ir a mejor y creo que sí que les va a dar para quedar octavos no para quedar algo mejor y es una caída grande del equipo francés pasando de tema entonces pasando del octavo lugar ¿quién creo que va a quedar séptimo? el año pasado quedó en esa posición un equipo Williams que sorprendió muchísimo renacimiento del equipo de Grobe el resurgir de un histórico ¿volverá a quedar Williams? ¿o estamos poniendo otro equipo en este séptimo lugar? pues no yo creo que va a quedar en este caso Williams y creo que sigue siendo un muy buen resultado ya el séptimo puesto del año pasado era una progresión hacia adelante muy buena por ejemplo Williams empezó mal el nuevo reglamento el 2022 quedaron últimos destacados además el año pasado tuvieron una gran evolución con James Bowles que para mí lo he dicho en muchas ocasiones en el canal es el mejor fichaje que ha podido hacer Williams quizá en los últimos 7, 8, 9 años es la mejor persona que ha podido ir por ahí contando pilotos contando ingenieros contando cualquier persona creo que es lo mejor que ha podido hacer Williams en este último tiempo creo que es una persona muy capaz que está haciendo muy buenas cosas y que está centrada también en el próximo reglamento con Williams ya han avisado de que quieren evolucionar por supuesto quieren hacer crecer el equipo y por eso no están únicamente enfocados en ese nuevo reglamento también porque no se puede porque hasta el 1 de enero de 2025 no se puede trabajar en los próximos monoplazas pero creo que desde luego está haciendo muy buenas cosas que no están solo centradas ahora mismo en el futuro inmediato y eso es algo muy bueno para Williams para este año creo que van a quedar séptimos entonces y es un muy buen resultado independientemente era el mejor resultado que habían sacado en mucho tiempo y creo que lo van a repetir en esta ocasión además monetariamente para Williams que sabemos que siempre es un problema que tienen ahí creo que les va a venir muy bien volver a quedar en esa séptima posición creo que van a volver a saber aprovechar los puntos fuertes el día que hay que sacar puntos van a saber que es que hay que sacarlos Monza lo tienen marcado en rojo porque el año pasado se les dio muy bien ese FW45 que era el coche del año pasado rendía muy bien en recta lo tienen seguro ya en la mente de tenemos que volver a rendir bien aquí y yo creo que este año van a volver a quedar séptimos bueno ellos en los 3 de pretemporada no han empezado tan bien ha sido el equipo que menos ha rodado ha sido uno de los equipos que más problemas ha tenido pero también creo que están sabiendo hacer las cosas Williams no ha seguido todos los pasos que se esperaban para imitar a X ¿a qué me refiero? Williams ha traído la misma suspensión trasera del año pasado no la ha cambiado a la nueva que le ha dado Mercedes Mercedes ha cambiado su suspensión trasera y a Aston Martin le venía mejor por ejemplo y la han cambiado también Williams en lugar de cambiarla que oye vale pues te la pueden vender muy bien era nueva es más eficiente pero hay que cambiar de sistema porque ha pasado de ser una pull rod a una push rod en la parte trasera ellos han decidido mantenerse con la del año pasado creo que también saben qué tienen que hacer para rendir y por eso creo que sí que pueden aunque en los test les hayamos visto mal aunque creo que por ejemplo Bahrain va a ser un circuito que no van a rendir del todo demasiado bien creo que van a volver a saber sacar el máximo potencial a ese coche cuando haya que sacarlo y por lo menos quedar en ese séptimo puesto por delante de los Alpine de los Sauber y de los Hash así que Williams en ese séptimo lugar aquí se empieza a poner la cosa complicada este grupo Hash, Sauber, Williams y Alpine es un grupo bastante compactado y aquí ahora empieza a ponerse la cosa muy complicada y sí ya estáis viendo que quizá alguno de vosotros no estoy incluyendo a Racing Bulls en esa zona de abajo Racing Bulls se sale de ahí o no en sexto lugar quién va a quedar porque el año pasado fue Alpine ya hemos visto que ha caído mucho para mí en sexta posición va a quedar este Racing Bulls Bishakash AB RB Toro Rosso Minardi Alfa Tauri como queráis llamarlo creo que este equipo va a ser el que quede en esta sexta posición ¿van a salir de la zona baja? ¿se van a ir de Hash Sauber Alpine y Williams? yo creo que sí sin llegar tampoco constantemente a la zona de arriba sin llegar a los Red Bull Ferrari Mercedes McLaren y Aston Martin sin llegar a esa zona creo que sí que se van a salir de la zona baja creo que es el único equipo que va a estar en tierra de nadie entre estos dos grupos bueno no va a ser el segundo porque el otro equipo bueno ya me voy a adelantar ¿no? pero sabéis quién estoy diciéndome que va a ser el otro que se salga de los dos grupos más allá de ahí hay dos grupos bien marcados y entre esos dos va a estar este equipo Racing Bulls cuando se les vio parecían muy similares al RB19 en estos tres de pretemporada han presentado algún problema sobre todo de refrigeración se ha informado pero ya tiene en la fecha donde va a haber la mejora que va a ser en Arabia Saudí que es que es la segunda carrera el ritmo a una vuelta no me ha parecido tan bueno del coche quizá me equivoco pero no me ha parecido tan bueno el problema es que ese ritmo de carrera que han mostrado está al nivel de los de arriba lo que hizo Ricciardo por la mañana del último día de test de pretemporada por la mañana que no es la mejor hora para hacerlo el ritmo que mostró asustaba asustaba para este grupo creo que pueden estar ahí pero creo que quizá el ritmo de clasificación les va a perjudicar y creo que por lo que se ha visto también va a ser un equipo que en muchos circuitos le va a costar tanto que quizá están todavía peleando por atrás pero ya el año pasado lo hemos dicho anteriormente también mejoraron mucho tuvieron una progresión muy alta ya vimos a final de temporada un equipo alfa tauri que realmente era el séptimo equipo y en algunas ocasiones hasta sexto los vimos rendir muy bien en Brasil muy bien en México creo que este año van a ser un equipo que va a dar guerra va a ser un equipo que va a conseguir podios creo que sí que lo van a poder conseguir va a ser un equipo que en más de una carrera que se te complique la cosa te va a echar de Q3 o sea un día que Hamilton no tenga el día puede caer de Q3 por culpa de estos creo que sí creo que efectivamente van a estar ahí ya lo comenté hace lo he comentado varias veces en el canal creo que este año estamos en una temporada donde alguno de estos equipos que ahora vamos a ir numerando puede un gran premio ser mal resultado un cuarto puesto porque estabas para llegar a podio y otro día un noveno puesto ser una gloria porque estabas para quedarte fuera de puntos y creo que ese equipo Racing Bulls va a estar ahí y va a ser un equipo que va a estar peleando y yo ese ritmo de carrera me ha parecido muy prometedor lo único que creo que no les va a dar para superar los equipos de delante porque están más consagrados porque tienen mejores pilotos en algunas ocasiones y porque van a marcar la diferencia estamos ante un año donde se va a marcar mucho la diferencia también contra pilotos porque el grupo de ahora va a estar tremendamente igualado ¿quién va a quedar en la quinta posición? el año pasado quedó Aston Martin realmente también lo hemos comentado hoy en el vídeo Aston Martin también quedó en esa posición un poco provocado por bueno que Stroll no sacó los puntos que quizá hubieran hecho falta a final de año durante el principio de temporada cuando mejor estaba ¿no? pero bueno Aston Martin quedó en esa quinta posición ¿repite el equipo de Silverstone o seguirá progresando? para mí Aston Martin va a volver a quedar quinto el año pasado empezaron muy bien empezaron de una forma disruptiva empezaron mejor que Ferrari mejor que Mercedes y McLaren no estaba ni siquiera en las quinielas de esta zona alta finalmente quedaron en esa quinta posición como os digo también saliendo mínimamente perjudicados porque Stroll a principio de temporada cuando mejor estaba el coche no sacó el máximo potencial a ese monoplaza este año creo que van a ser quintos pero creo que van a ser quintos no por demérito de Aston en este caso porque realmente el año pasado quedan quintos por demérito de Aston Martin porque no evolucionan bien el coche y eso lo han admitido creo que van a quedar quintos por demérito de Stroll creo que ahora sí con este AMR24 han dado con la tecla este AMR24 que hemos visto es mejor en todos los sentidos al AMR23 comienzan una mucha mejor posición este año que el año pasado lo único que ahora hay equipos que creo que están por delante suya también porque el año pasado 2003 Ferrari y Mercedes estaban perdidísimos y McLaren ni estaba creo que este año sí que es verdad que Ferrari y Mercedes y McLaren ya están ahí mínimos están igualados incluso superiores en algún equipo yo creo que va a estar y dependiendo del circuito también porque va a haber circuitos en los que Aston Martin va a ser el segundo equipo cerca de Red Bull y va a haber circuitos en los que a lo mejor son el sexto equipo detrás de Racing Bull o sea eso va a pasar pero creo que el problema no es el equipo creo que el problema no es el coche confío en que este año no tengan los problemas en el desarrollo que tuvieron este año llega el túnel de viento también así que van a poder tener una herramienta más propia en tu propia fábrica que mejore este año ya tienen la fábrica menos el túnel de viento el año pasado a mitad de temporada se tienen que mudar y retrasó mucho también el progreso de Aston Martin a mitad de temporada creo que este año no es el problema del equipo creo que ya están en las grandes ligas y en las grandes ligas no puedes ir con Stroll ese es el problema por el que yo a Aston los pongo en quinto lugar creo que Stroll fíjate no quiero decir mundial de pilotos creo que Stroll puede quedar por detrás de los pilotos de Racing Bulls pero la diferencia la va a marcar Alonso y Alonso va a conseguir hacer esa diferencia para que quedar por delante de Racing Bulls creo que se van a conseguir podios creo que se van a conseguir muy buenos resultados pero Stroll lo va a echar para abajo y va a perjudicar al equipo creo que Alonso es más diría si tú quedas quinto eso es lo que se decía mucho el año pasado si quedas quinto oye estás para en el mundial de pilotos teóricamente noveno y décimo era muy buen resultado el de Alonso Aston Martin año pasado queda quinto y consigue ocho podios por eso creo que este año se van a conseguir igualmente podios no sé si ocho pero se van a conseguir muchos podios creo que por eso lo que digo si estás quinto estás para ser noveno y décimo en mundial de pilotos quizá Stroll no está ni entre los diez primeros pilotos pero Alonso no va a estar noveno entonces por ese motivo es por lo que Alonso va a levantar a Aston Martin pero Stroll lo va a echar para abajo y creo que ese motivo va a ser el quinto puesto veremos si me equivoco pero creo que en las grandes ligas ya no puedes ir con Stroll y eso este año se va a ver bastante claro dicho lo cual cuarto equipo entonces el año pasado queda McLaren McLaren lo hace estupendamente empiezan en tierra de nadie a partir de Austria llegan unas mejoras van hacia adelante empiezan a ser la segunda fuerza y consiguen remontar hasta el cuarto puesto si la temporada llega a durar 40 carreras hubieran quedado subcampeones va a quedar McLaren cuarto u otro equipo y McLaren los va a superar no yo creo que va a ser McLaren y en el caso de McLaren creo que van a empezar de por sí este año van a empezar muy bien bueno McLaren y Aston y los equipos de delante creo que van a estar muy cerca entre 100 puntos o sea que se va a diferenciar por poco ¿por qué entonces creo que McLaren va a estar abajo? porque McLaren ha presentado algunos problemas en esta pretemporada sí que es verdad que es mejor tenerlos en pretemporada que tenerlos en Bahrein pero ya Andrea Estela dijo antes de llegar antes de empezar la temporada que quizá no empezaban del todo bien el año eso ya lo dijo el italiano que llegar era un discurso muy similar a lo del año pasado el año pasado cuando presentaron el MCL 60 dijeron el coche no nos gusta el coche no es el que queríamos el coche es el que tenemos porque no nos ha dado tiempo a meter lo que queríamos el coche era casi lo de 2022 llegarán actualizaciones y llegaron este año no es tan radical pero no han metido todo lo que querían y eso lo ha dicho Estela McLaren tiene un problema en el principio de temporada de que siempre les está costando traerlo todo eso es otra cosa que habría que revisarlo pero les está costando y en ese sentido y McLaren no viene con todo lo que querían al menos eso dijo Estela y sí que es verdad que en este gran premio en este circuito de Bahrein en estos test de pretemporada han tenido problemas que si de sistema de combustible que si de embrague que si problemas en general que no salían yo creo que les va a costar el principio de temporada no demasiado no van a estar peleando por los últimos puestos como les pasó el año pasado pero creo que eso les puede perjudicar en la pelea frente a los pilotos de los equipos adelante además Red Bull, Ferrari y Mercedes son los equipos que están por delante creo que sí que van a estar en general creo que McLaren es más propenso a un día ser segundos y al día siguiente ser sextos que lo que lo va a ser Ferrari y Mercedes creo que va a estar al nivel de Aston Martin que a Aston Martin le va a pasar más de lo mismo pero Ferrari y Mercedes creo que van a ser más constantes a lo largo de la temporada tendrán sus grandes premios donde les va a pasar igual por supuesto porque les ocurrió el año pasado porque Ferrari en Zambor todavía Leclerc está viendo cómo intenta pasar a Lawson porque no podía pasar a Lawson Leclerc le pasó en aquel gran premio sí que es verdad que tenía daños en ese punto pero estaba Leclerc para quedar fuera de puntos aquella carrera Mercedes en Brasil todavía están viendo cómo alcanzar a su Noda porque Hamilton no era capaz de pasar a su Noda ni a Gasly les pasó también o sea fijaros el nivel van a tener grandes premios así por supuesto pero creo que van a ser Mercedes y Ferrari más constantes McLaren sí que va a poder llegar a tener un altibajos pues va a poder tener un bajo muy grande en alguna ocasión y por ese motivo les pongo cuartos yo he visto a mucha gente he visto a gente ponerlos hasta segundos en el mundial de constructores puede ser perfectamente porque estos cuatro equipos los digo yo que van a estar muy cerca pero creo que van a ser cuartos en esta temporada tercera posición el año pasado queda la escudería Ferrari diferencia de tres puntos fue a final de temporada Ferrari que venía recortando pero por los problemas también de Sainz en Las Vegas que no fue suyo fue por el tema de la alcantarilla que rompió el coche y necesitó cambiar la batería y fue eso entonces sanción por los problemas de Sainz en Abu Dhabi también que ya fueron de Sainz que tuvo problema en clasificación que se equivocó y ya perdieron puntos no consiguen superar a Mercedes pero venían muy bien a final de temporada Ferrari ha demostrado muy buen rendimiento en los test de pretemporada va a volver a quedar tercero o va a dar un paso hacia adelante yo creo que en tercera posición va a quedar Mercedes y me ha costado muchísimo porque yo salgo de los test de pretemporada con McLaren me pasa un poco similar pero bueno sí que McLaren quizá lo tengo más claro que son cuarto equipo con Mercedes no lo tengo claro con Mercedes los pongo terceros pero no lo tengo claro de poner los terceros me refiero a quizá poder ponerlos algo más arriba yo salgo de la pretemporada con una idea clara y es que desde luego que Ferrari está por delante de Aston Martin pero Mercedes y McLaren no sé bien dónde están en este momento en este principio McLaren creo que a final de año estarán cuartos con Mercedes es que no sé realmente dónde está muy bien o sea se ha podido ver ahora os explico por qué digo que quedan terceros pero no sabemos bien quizá es una cosa que sé que me puedo equivocar pero os he acabado poniendo terceros Mercedes no ha mostrado tan buen ritmo de clasificación no ha mostrado tan buen ritmo rápido y mira que Russell a final de los test oye quedó segundo al final con el segundo tiempo en el último día quedó con el segundo tiempo más rápido creo que es el tercero de todos los test pero fue a última hora montando un C4 realmente a Mercedes le ha costado sacarle el tiempo se ha mostrado inestable y lo que han salido diciendo Hamilton al parecer ha estado insinuando por el paddock que el coche es mejor que el W14 peor de lo que esperaban a su misma vez están saliendo informaciones de que Mercedes está mejor de lo que han visto pero no han querido mostrarse y yo os lo he dicho mucho en el canal de que si hay un equipo que sabe ocultarse como nadie en los test de pretemporada ese es Mercedes el ritmo de carrera ha sido bueno el ritmo de carrera que es algo que hemos estado viendo mucho ha sido muy bueno el de Aston Martin ha parecido el de Alonso mejor dicho porque el de Stroll no el de Alonso ha parecido casi mejor que el de Piastri por no decir mejor que el de Piastri la derradación ha sido mejor el de Hamilton el de los Mercedes los dos ha sido bueno también ¿por qué los pongo entonces en tercera posición? porque sí que creo que a principios de año ya no lo digo por Bahrain sino en general el primer tercio de año van a tener más problemas que en Ferrari por ejemplo Ferrari se ha mostrado muy fuerte ahora os comentamos donde creo que están y Mercedes creo que Mercedes es el equipo que más ha cambiado el concepto de un año para otro obviamente han pasado un concepto sin pontones a lo que tienen hoy en día porque al final de temporada el coche era el concepto sin pontones y el problema no eran si los pontones ellos pusieron los pontones en Mónaco y no cambió demasiado el coche porque no cambió el concepto ahora han cambiado el concepto y es el equipo que más radical es el cambio que han traído entonces por ese motivo creo que Mercedes a principios de año puede tener algún problema más que Ferrari ¿por qué? porque al final no entienden a la perfección este coche y van a tener que ir entendiéndolo y en alguna carrera quizá no saben sacar el máximo potencial al monoplaza que quizá estaría para quedar mucho mejor pero no sabes sacar ese máximo potencial Mercedes sin mejorar el coche antes de que finalice la temporada sin mejorarlo va a acabar mucho más fuerte de lo que lo van a empezar por ese motivo porque no sabrán sacar el máximo potencial creo que Mercedes va a desarrollar mucho el coche no me explico no quiero explicarme mal pero creo que eso es lo que quizá les puede perjudicar en una batalla que va a estar muy reñida como sigo diciendo pero eso es lo que les va a perjudicar frente a Ferrari que son los que pongo segundos Ferrari empezó la nueva reglamentación muy bien en 2022 peleando contra Red Bull de tú a tú acabaron el año ya realmente no peleándole 2023 empezaron muy mal muy perdidos y han cambiado este año ya van a mejor mucho mejor a final de temporada Ferrari lo que os hemos dicho casi quedaron subcampeones tres puntos únicamente de diferencia y este año han cambiado el coche no con un cambio de concepto como se esperaba se esperaba un cambio de concepto similar a lo de Mercedes que ha sido radical en el caso de Ferrari se esperaba más ha sido menos de lo que era y esto es malo no es que ya a final de temporada Ferrari es uno de los equipos que en 2023 menos desarrolla el coche pero es uno de los equipos que más progresa porque entendieron el coche y ellos ahora a su coche le han metido lo que le faltaba tomando inspiración algunas ocasiones de otros equipos y sin ese cambio con esos cambios siendo una línea continuista siendo un cambio aún así de concepto por supuesto pero siendo línea continuista por ejemplo en tema de suspensiones que todos están casi copiando lo máximo posible a Red Bull que tiene pull rod delante push rod detrás Mercedes por ejemplo tenía antes a la inversa tenía push rod delante y pull rod detrás y ahora tiene push rod y push rod solo le falta la delantera Ferrari va a la inversa en todo tiene push rod en la delantera y pull rod en la trasera esto es bueno o es malo no es ni bueno ni malo ellos van por su camino y les empezaron a ir hacia mejor no lo han cambiado este año y creo que efectivamente ese es un punto fuerte que tienen el coche ya además lo conocen por eso creo que a principio de temporada van a marcar un poco esa diferencia frente a Mercedes que va a importar al final de temporada se les ha visto muy fuertes pero no les va a dar para competir contra Red Bull les va a dar para este año ser subcampeones creo que este año ya el año pasado fueron el único equipo que consiguieron arrebatarle una victoria a Red Bull creo que este año van a ser esa segunda fuerza van a tener carreras de ser el quinto equipo porque obviamente les va a pasar a todos estos equipos porque va a ser una diferencia muy mínima pero como digo creo que Ferrari por esos motivos va a marcar esa diferencia para ser subcampeón así que ese es el motivo por el que pongo a Ferrari y esto ha sido todo por este vídeo a ver, no por supuesto nos queda decir el campeón está claro quién es el campeón si ha dicho los 10 equipos Red Bull y ha dicho también que Verstappen creo que va a ser el mejor piloto de la parrilla y que va a ser el campeón a ver es que no hay mucho de lo que hablar de este equipo Red Bull es que qué queréis que os cuente ya dominaron el año pasado ya el RB19 es el es el monoplaza más dominante de la historia de la Fórmula 1 ganaron 21 de 22 carreras es que la duda está en si este año no van a ganar las 24 que tenemos por delante es que yo tengo la esperanza de que Red Bull a final de año quizá también por enfocarse en el 2025 les puedan pelear porque Red Bull lo que va a hacer es enfocarse cuanto antes en el 25 de lleno como hicieron el año pasado para en el 25 estar solo centrados en el 26 eso ya lo hablaremos más adelante de la temporada pero eso lo va a hacer Red Bull tengo la esperanza de que en este año a final de temporada los equipos les hayan alcanzado y podamos ver victorias de ojalá por lo menos de los 5 primeros equipos tengo mis dudas de que no ganen 24 carreras es que empiezan mejor de lo que acabaron el año eso lo han dicho mucha gente esta frase empiezan por lo menos mejor de como estaban en Abu Dhabi en diferencia contra los rivales y es que es normal si es que si lo piensas de esta forma claro Red Bull no desarrolló el RB19 desde Silverstone desde Silverstone estaban únicamente centrados Silverstone fue la undécima o décima carrera y faltaban otras 12 desde Silverstone estaban únicamente centrados en este coche como les iba a salir mal este cambio que han traído de concepto en sí quizá les ha salido mal oye quizá me estoy equivocando quizá es el mayor error que comento en este vídeo ojalá pero como les iba a salir mal habiendo estado únicamente centrados en ellos medio año mientras los rivales estaban centrados en desarrollar sus coches pues el final de temporada tenían una ventaja que era menor al principio del año por supuesto y este año empiezan mejor porque ellos han estado únicamente centrados en este coche mejor que como empezaron con el RB19 quizá sí quizá incluso sí es mejor la ventaja que tienen ahora a la que tenían con el RB19 en Bahrein del año pasado ahora bien yo tengo la esperanza de que al final de temporada sí que lo digo así sí que pueda haber algún equipo que esté cerca pero tengo mis dudas de que no ganen 24 carreras y este coche ya lo hemos dicho antes se adapta mejor a Max Stappen al estilo de conducción es que da miedo este coche es que hemos hablado de tandas largas de simulación de carrera que han hecho en estos test de pretemporada es que el coche en el primer día Verstappen sin quererlo hace primero y es más ahí salió aquel día es cuando sale de su ingeniero de GP GP como queráis pronunciarlo no sé sale ese vídeo de sonriendo cuando Verstappen se pone primero y en el segundo y tercer día no sale ninguno de los Red Bull no acaba primero ¿por qué? porque no han querido porque es que a lo mejor el primer día no querían quedar primeros y quedaron primeros aún así en ritmo a una vuelta es una locura y es un coche más estable de lo que lo era el año pasado más estable y es un coche con menos degradación que el año pasado aún han mejorado en ese sentido genera en teoría tiene que generar más carga aerodinámica trasera que les va a venir bien para los circuitos urbanos que era el único problema que tenían pues les va a venir bien porque van a generar más carga aerodinámica trasera porque por los canales que han hecho saliendo del halo también eso genera más carga aerodinámica trasera porque lo llevas para la zona de difusor la única duda aquí mi única duda es que no tengan problemas de refrigeración porque las entradas son más estrechas son más pequeñas quizá tengan esos problemas de refrigeración dependiendo del circuito y les cueste más y si al final llevan a cabo el concepto sin pontones que es lo que se está informando que quieren hacer que no la fastidien pero con la ventaja que tienen de suelo con la ventaja que tienen generando carga aerodinámica más que los demás en general es que es que es que no hay más que comentar de Red Bull es que ya está es que la duda es van a ganar este año 24 carreras yo me preguntas esto en diciembre van a superarse a sí mismos y os digo que no porque tardamos desde el 88 hasta el 2023 se tardan casi 40 años no llegan a 40 pero casi más de 30 años hasta que un equipo supera a McLaren de 1988 que era el equipo más dominador de la historia aquel año es que lo mismo se superan a sí mismos este año yo pensaba que iba a ser imposible es que lo mismo se pueden llegar a superar a sí mismos así que no hay más que comentaros sobre Red Bull desde luego y esta ha sido no tenía pensado hacer un vídeo tan largo pero esta ha sido mi predicción para esta temporada 2023 de Fórmula 1 en 2023 digo madre de la más hermoso esta es mi predicción para la temporada 2024 de Fórmula 1 dejadme en los comentarios vuestra predicción dejadme en los comentarios quién creéis que va a ganar el mundial quién creéis que va las categorías que os hemos dicho antes cómo creéis que va a quedar posición por posición esta temporada si me lo dejáis estaré encantado de leeros por supuesto si creéis que estoy totalmente equivocado en una predicción me lo podéis dejar en los comentarios si creéis que Red Bull va a ser tan dominador como estoy como tengo yo mis dudas de que lo sean o no lo van a ser dejadme en los comentarios estaré encantado de leeros cualquier cosa que queráis hablarme al respecto sobre ello y como digo esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado si te ha gustado el vídeo suscríbete deja tu me gusta para no perderte ningún contenido diario que realizamos y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1 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 de Fórmula 1